¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de 30 Denarios por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Durante estos 30 minutos les vamos a pedir que nos acompañe porque va a conocer mucha información relacionada a temas productivos, económicos y también de distintos emprendimientos que se generan en nuestra geografía provincial. Acompáñenos. El primer bloque del programa y en esta oportunidad para hablar con un empresario de nuestro medio, su nombre es Manuel Quintar, y ha realizado un emprendimiento relacionado a la revisación técnica obligatoria. Es por ello que lo hemos invitado y nos va a comentar acerca de la iniciativa que tiene para generar más puestos de trabajo en la provincia de Jujuy. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta presentación. Hola Marco, muchas gracias por tu invitación al programa. Bueno, antes de empezar a hablar sobre este emprendimiento, que a propósito, felicitaciones porque la verdad que vale la pena conocerlo, muy lindo, y es algo que le va a servir al jujeño para controlar y verificar el estado de sus vehículos. Comentanos un poco acerca de tu perfil empresario, de lo que vos venís desarrollando y generando en Jujuy. Bueno, mirá, yo vengo de una familia muy empujante acá en Jujuy. La verdad que he tenido la dicha de nacer en el seno de una familia muy emprendedora. Y si bien mi profesión es la boasía, desde el momento que me recibí, a los 23 años, me dediqué a trabajar codo a codo con mis parientes, con mi familia, con mis viejos. Y bueno, y por tras de eso hemos generado varios emprendimientos que la verdad que hoy dan sus frutos y nos llenan de orgullo como empresarios jujeños. Antes de ir de lleno a lo que va a ser la presentación del emprendimiento, podemos hablar un poco acerca de las distintas unidades de negocio que tiene la familia y que apuesta y sigue apostando por Cucuy. Sí, el otro día que conversábamos me sacaba cuenta que la verdad que me crié en medio de obras de construcción. Le pasó lo mismo a mi padre y le pasa lo mismo a mis hijos. Tenemos el grupo nuestro cerca de 20, 25 mil metros cuadrados cubiertos de negocios, de empresas y de emprendimientos comerciales dentro de la provincia. Casi el 100% de nuestra inversión es dentro de la provincia de Jujuy. Viene desde mi bisabuelo, mi bisabuelo Manuel Quintar también, libanés, y se enamoró de Jujuy cuando conoció y desde ahí nunca más nos fuimos de acá de la provincia. Bueno, tenemos participación en empresas médicas, en algo de hotelería, tenemos también algo de campos y bueno, ahora estamos con el tema de la revisión técnica obligatoria. Bueno, a propósito de esto, ¿por qué se da esta iniciativa de generar, de instalar, de invertir en la provincia mucha tecnología y mucha maquinaria también? Bueno, la verdad que siempre no es la primera vez que nos presentamos en una licitación de estas características. Siempre, primero que nos gusta el rubro, por nuestra actividad deportiva y demás, siempre estamos muy afinas a todo lo que es la mecánica. Y bueno, vimos como una necesidad dentro de Jujuy, un colapso del sistema vigente en ese momento del taller de revisión técnica obligatoria que funciona dentro del ejido de la provincia de Jujuy. La verdad que nunca se ve con agrado colas de 5 o 6 horas para hacer una revisión. Y más también, ¿no? Y más también, exactamente. La verdad que vimos que estaba colapsado el sistema. Y bueno, concordante con eso, vimos que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy tuvo en cuenta esa necesidad. Y justamente lanzó la invitación a formar parte de esto. Y bueno, nos presentamos con muchas expectativas. Hicimos una propuesta ampliamente superadora de los otros oferentes, porque la verdad que queríamos ganar la licitación. Y bueno, y en ese marco logramos la mejor oferta y bueno, y por supuesto la satisfacción de todo el Poder Ejecutivo Municipal, que gracias a Dios nos apoyó y vio la necesidad y vio la seriedad con la que se tomó el caso y el emprendimiento. Se incorporó tecnología de punta, se ha capacitado al personal, vimos que hubo movimiento de suelo, hormigonado. Por suerte también hay arboleda, que esto también alivia cuando la temperatura empieza a subir. Así es, el predio es un predio que ya teníamos destinado a reparación de maquinaria vial de la empresa. Le cambiamos el destino ahora, lo readecuamos, tiene aproximadamente un hectáreo el predio. Está muy cerquita del centro de la ciudad. Le podemos nombrar, en Barrio Huayco. Sí, en Barrio Huayco, en la avenida Delfo Cabrera y esquina avenida Bolivia. La verdad que es una zona que está en pleno desarrollo y queda muy a mano de autopista. Estamos al lado de la ciudad cultural y la verdad que vimos que ese era el lugar ideal para un emprendimiento de estas características. En cuanto a la maquinaria, es maquinaria de última tecnología. Todo con sistema informático de Apple. Es lo mejor que se puede comprar hoy en el país. Son dos líneas, una línea de pesados y livianos, que es mixta, y una línea de livianos y de motos. Lo que nos permite hoy, más o menos, si todo sale bien, no hay ningún problema con la papelería, un promedio de un auto cada ocho minutos. O sea, que la producción de la línea es una producción de alta productividad, donde la idea y el pedido del intendente fue que los clientes no demoren más de 15 o 20 minutos en hacer un trámite. Bueno, la verdad que también hemos podido ver las instalaciones. Hay un lugar para la gente que quiera tomar algo, un café de cortesía. Y son todas cositas que se le va dando al cliente. Esto habla de la visión empresarial que tiene el grupo también. Así es. Nosotros siempre estamos muy metidos en el rubro servicios y entendemos que es parte del valor agregado que uno le puede dar al taller. Si uno tiene, por más mejores máquinas que uno pueda comprar, lo más importante es atender bien al cliente. En ese sentido, bueno, hemos montado una pequeña cafetería con posibilidad del día de mañana hacer un restaurante. Cosa que ir a hacer una revisión técnica vehicular a un taller no sea algo tan tedioso. Ya de por sí es molesto quizás que tener que ir a revisar el auto y esto un trámite, esperarlo y demás. Bueno, tratamos de que sea lo más ameno posible y rápido. Bueno, algo más que desees agregar dentro de lo que es este emprendimiento. Y si querés aportar a algo de que en las próximas emisiones nosotros podamos estar socializando a alguno de los otros o de las otras empresas que tiene el grupo. Bueno, sí, seguramente vamos a estar haciendo algo con otra de las empresas. Encantado de apoyar a ustedes y sé que ustedes llegan a mucha gente. La verdad que es muy bueno eso. Y en cuanto al emprendimiento del taller de Tecnicar, bueno, es un servicio público. Un poco por ahí se entiende como que es una molestia para el contribuyente de tener que ir y hacer la revisión del vehículo. Pero realmente, ahora que estamos más en el tema, estamos viendo el estado por ahí del parque automotor y realmente vale la pena hacer la revisión. Es por una cuestión tanto de seguridad personal como de seguridad hacia los terceros. No cuesta nada. Es un análisis muy rápido que además lo están exigiendo en todos lados. Salir de la provincia o andar incluso ya dentro del ejido municipal sin una revisión no se concibe. Pero un poco concientizar a la gente que es una cuestión de su salud y la salud de los demás. Tratar de tener los vehículos en condiciones. Días de atención, horario, si hay algún sitio web donde puedan solicitar los turnos. Sí, de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 13. El sitio web nos pueden encontrar en Facebook en TecnicarRTO y el sitio web que todavía no está operativo donde van a poder sacar turnos y demás va a ser TecnicarRTO.com.ar Perfecto. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y te felicitamos por el emprendimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitarlos también a ustedes por apoyar todos los emprendimientos, sobre todo los emprendimientos jujeños que hacen muy bien a la provincia. La pausa.